Soy Gastón Duprat, director del Ciudadano Ilustre. Hola, soy Mariano Conn, el otro director del Ciudadano Ilustre. La película cuenta la historia de un premio Nobel de Literatura argentino que se fue de su país, de su pueblo donde nació hace 40 años. Se convirtió en una figura de la literatura mundial y la película muestra el regreso de esta figura a su pueblo natal en Argentina después de 40 años de no volver. Entonces, el film retrata esos días donde este escritor impacta de nuevo en su pueblo. Bueno, Salas, de alguna manera, en pequeña escala, retrata o es una fotografía de la Argentina, de la Argentina presente, que quizás últimamente está muy poco retratada por el cine argentino. El cine argentino se dedica a retratar o hacer una suerte de revisionismo sobre los 30, 40 años pasados, ¿no es cierto?, sobre la época más difícil de la Argentina. Pero quizás no hacía foco en esto, en el estado actual de la Argentina. Y la película se propone hacer una fotografía de eso, por un lado. Y por otro lado, habla y retrata de la vida de una figura pública, de una celebridad, de la soledad de su vida, de cómo se maneja frente al mundo. Y también de la soledad del exitoso de eso. Bueno, pareciera que no. Y la película, el motor del viaje es para buscar una fuente de inspiración. Y el final de la película, que no lo voy a develar, tiene mucho que ver con eso. Es una persona que, el escritor protagonista de la película, es una persona que se fue de su pueblo a buscar mejores horizontes en Europa. De hecho, lo logró porque 40 años después se convierte en un premio Nobel de Literatura. Pero sin embargo, nunca pudo dejar de escribir del pueblo donde nació. A pesar de haber vivido 40 años en Europa, nunca encontró una historia para escribir. Y siempre se remite al recuerdo de lo vivido en su pueblo. Esto hace que, una vez que es premio Nobel y se convierte en una figura como vacía, una persona que va a cócteles, a embajadas, tiene entrevistas con reyes, con diplomáticos, y muy alejado de lo que es la vida de un artista. Él, un poco, muestra su rebelión a todo ese mundo impostado y burocrático, aceptando la invitación que le propone el pueblo, y de paso también para volver a la fuente de sus relatos. El escritor, cuando recibe el premio Nobel, que así empieza la película, con el escritor recibiendo el premio Nobel, da un discurso ambivalente, porque agradece, por una parte, pero por otra parte, los reta a los del jurado, a los académicos suecos, diciéndole que para un artista no hay nada peor que ser premiado y reconocido, porque ya se supone que dejaste de incomodar y de sacudir al espectador. Entonces, esto es un poco lo que dice el escritor. Hay muchos casos donde efectivamente sucede eso en la vida real, que el premio se lo dan a gente que ya es inofensiva, y hay otros casos que no, que a pesar de artistas que a pesar de ser muy premiados, siguen siendo filosos. Bueno, no todo el pueblo, parte del pueblo critica al escritor, tiene detractores, pero también tiene gente que valora mucho su obra. O sea, está esa ambivalencia durante toda la película. No necesariamente, por ser un pueblo rural y no sofisticado, la gente no puede ser inteligente. Y eso está puesto a prueba todo el tiempo en la película. También la película se plantea y promueve una visión muy lapidaria de lo que es la vida de un escritor sofisticado en Europa y prestigioso. O sea, es una lectura muy lapidaria también de eso, porque este escritor, desde su pueblo natal, aprovechando su viaje, ve cómo es su vida en Europa y no le convence para nada tampoco su vida acá en Europa. Entonces, está esa dicotomía abierta, es una herida abierta durante toda la película, sin solución, tiene razón el pueblo, tiene razón el escritor y está en completa contradicción durante toda la película.